Buenas noches a todos. Ahora nos corresponde hablar del tema enlace químico, enlace covalente y enlace metálico. La agenda para este día, pues vamos a iniciar hablando de qué es el enlace químico, cómo se relaciona con la estructura de Lewis, el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Y entre cada uno de los temas vamos a realizar la sección de preguntas. Bueno, soy Marina Hernández, tutora de química y vamos a iniciar. El enlace químico, su concepto. Un enlace químico es la fuerza que mantienen los átomos unidos en los compuestos. Estas fuerzas son de tipo electromagnético y pueden ser de distintos tipos y valores. La energía necesaria para romper un enlace se conoce como energía de enlace. Cuando se produce un enlace, los átomos no cambian. Por ejemplo, al formar el agua, los hidrógenos H siguen siendo hidrógenos y el oxígeno es siempre oxígeno. Son los electrones de los hidrógenos los que se comparten con el oxígeno. ¿Cómo se forman los enlaces? La naturaleza siempre tiende a alcanzar el estado de menor energía. Lo que hace noble son los elementos que poseen su capa de energía de electrones de valencia completa. Por eso, estos elementos son muy estables y poco reactivos. Así, la tendencia de los elementos por tener una capa de energía de valencia completa es la fuerza que promueve la formación de los enlaces químicos. Los elementos pueden aceptar, ceder o compartir electrones de forma tal que su última capa energética tenga ocho electrones. A esto se le conoce como la regla del octeto. En un ejemplo, tenemos la configuración electrónica del potasio, que su símbolo químico es K, y su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 4S1. Según la regla del octeto, el potasio se vuelve más estable si cede el electrón 4S1, que es este que tenemos acá, el último. En el último nivel, quedando de la siguiente forma. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Recordemos que según los orbitales atómicos, estos están en diferentes. Cuando el 2S2, 2P6 están en el mismo orbital y 3S2, 3P6 están en el que le sigue. Entonces, para que el potasio sea un elemento más estable, él debe tener su octeto completo según la regla del octeto. Entonces, lo que él hace es donar su electrón en el orbital 4S. Por otro lado, la configuración electrónica del cloro es CL, es su símbolo químico, y su configuración electrónica es 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Para alcanzar el octeto, es más fácil si el cloro acepta un electrón, con lo que la configuración se transforma en cloro con el símbolo negativo, que representa que está cargado negativamente, o que tiene un electrón más. Y su configuración electrónica se transforma a 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6 tendría que ser aquí. Entonces, si se colocan en el mismo recipiente el potasio y el cloro, el electrón del potasio se transfiera al cloro, y se forma un enlace químico entre K y CL, haciendo este compuesto más estable que cuando están separados. Entonces, vemos que para que el potasio sea más estable, debe donar el último electrón, y para que el cloro sea más estable, debe aceptar. El electrón del potasio. La función del electrón en el enlace químico. El actor principal en los enlaces entre átomos es un electrón. Recordando la estructura del átomo, cada átomo posee el mismo número de electrones con carga negativa y protones cargados positivamente. Esto le da al átomo una carga neutra. Sin embargo, los electrones tienen la capacidad de moverse entre átomos en ciertas condiciones. Para entender la naturaleza de los enlaces químicos, es importante saber la configuración electrónica del átomo. Esto es, cómo están distribuidos los electrones en un átomo. Los electrones que ocupan los niveles más hartos de energía, o sea, los que están en los niveles más exteriores, se llaman los electrones de valencia. Y son estos los involucrados en la formación de enlaces químicos. Cuando un átomo pierde o gana un electrón, adquiere una carga eléctrica y se transforma en un ion. Un átomo que cedió su electrón tiene ahora carga positiva y se llama cation. Por el contrario, cuando toma un electrón, tiene carga negativa y se llama anión. En el ejemplo que les ponía anteriormente, el potasio queda con carga positiva porque dona su electrón de valencia. Entonces, él sería el cation. Y el cloro, como acepta el electrón de valencia del potasio, sería el anión. La estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una diagrama de punto. El modelo de Lewis es una representación gráfica que muestra los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Una estructura de Lewis se basa en el concepto de la regla del octeto, en que los átomos comparten electrones, de modo que cada átomo tiene ocho electrones en su capa externa. Como un ejemplo, un átomo de oxígeno tiene seis electrones en su capa externa. En una estructura de Lewis, estos seis puntos están dispuestos de modo que un átomo tiene dos pares solitarios y dos electrones individuales. Los dos pares serían uno frente al otro alrededor del símbolo O y los dos electrones individuales serían en los otros dos lados del átomo, uno frente al otro. En general, los electrones individuales se escriben en el lado de un símbolo del elemento. Una colocación incorrecta sería, por ejemplo, cuatro electrones a un lado del átomo y dos en el lado opuesto. Cuando los enlaces de oxígeno o dos átomos de hidrógeno para formar agua, cada átomo de hidrógeno tiene un punto para su electrón solitario. La estructura de puntos de electrones para agua muestra los electrones individuales para compartir el espacio con el oxígeno. Podríamos decir que O tiene seis electrones. Entonces, lo que nos está diciendo es que van a ir uno, dos, tres, cuatro y irían así. Dos y dos frente, uno y uno frente. Sería incorrecto hacer esto, poner los seis así y dejar ese espacio solo. Eso sería incorrecto. Y cuando dice que se unen para formar agua, tenemos una H con un punto. Tenemos la O que tiene dos, dos, comparte su electrón acá y tenemos acá otro y acá la H. Así quedaría la estructura de Lewis del agua. Aquí tenemos la estructura de Lewis de los diferentes elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos elementos del grupo uno, que sería el hidrógeno, el litio, el sodio y el potasio. Tenemos del grupo dos, del grupo tres, hasta llegar al grupo ocho. Vemos que el número de electrones de valencia tiene que ver con el número de grupo en el que está el elemento. Esto ayuda bastante a ver cuál es su última, cuál es su capa de valencia. Y cuántos electrones son los que hay. Vemos el hidrógeno, el oxígeno, el flúor, el neón, que tiene ocho y que son los gases nobles. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Si no, hacemos este ejercicio. Si me ayudan, si alguno de ustedes tiene su tabla periódica cerca. O si alguno tiene alguna pregunta en ese momento acerca de esto, la puede hacer. Si no, me ayudan con este ejercicio, que sería ver cuántos electrones de valencia tiene cada uno de estos elementos. Y cómo sería su estructura del ewe. Si me pueden ayudar con eso. Por ejemplo, el sodio, cuántos serían sus electrones de valencia. Si alguien tiene una tabla periódica cerca o si no, la pueden buscar así en Google rapidito. Si alguien tiene una tabla periódica cerca o si no, la pueden buscar así en Google rapidito. Si alguien tiene una tabla periódica cerca o si no, la puede buscar así en Google rapidito. Si alguien tiene una tabla periódica cerca o si no, la puede buscar así en Google rapidito. Ok, entonces quedamos con que el sodio tiene uno, un electrón de valencia. El magnesio tiene dos, ok. El aluminio, ¿cuántos tienen? El aluminio tiene tres. El silicio. El silicio tiene cuatro. Ok, el silicio tiene cuatro. ¿El fósforo? El fósforo tiene cinco. Ok, el fósforo tiene cinco. ¿El azufre? Tiene seis. Seis. ¿Y el argón? Ocho. Ocho, ok. Entonces, ¿cómo quedaría su estructura de Lewis? Vamos a ver aquí. Quedaría NA1, ¿verdad? ¿O no? Después, el magnesio quedaría así. ¿Sí me corrigen? ¿Está correcto ponerlo así los dos? ¿Está correcto o es incorrecto que los pongas así juntitos? Sí, está correcto. Está correcto, ok. No hay más que ya me salí. Perdón que si no puedo ver los comentarios al mismo tiempo porque me tengo que hacer cambiando de pantalla. Pero, bueno, realmente lo mejor es dejarlos separados y no dejarlos juntos porque esto es para cuando ellos se quieran unir con otro elemento. Si los dejamos juntos, parecería que este orbital está lleno cuando sabemos que no es así, sabemos que tiene espacio para más. Entonces, es recomendable ponerlos separados. Luego pondríamos así. Y si alguien se quiere unir a él, pues se podría escribir acá y acá y comparte otro electrón. El aluminio tiene tres, entonces nos quedaría así. El silicio tiene cuatro y nos quedaría así. Uno a cada lado del elemento. El fósforo es P, me corrigen si no es P. Tiene cinco, entonces hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. El azufre, creo que es ese, si no me corrí. Y quedaría así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el argón, que es un gas doble, pues tiene todos sus orbitales llenos. Y entonces, bueno, tenemos que hacer primero uno, dos, tres, cuatro, a llenarlos todos y después otra vez. Aquí, me equivoqué. Ok, entonces así quedaría. Bueno, algo feo, pero así quedarían como la estructura del EOS. No sé si alguien tiene otra pregunta. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a la estructura del EOS? Ok, entonces pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es el enlace iónico. ¿Qué es un enlace iónico? Bueno, el enlace iónico se produce cuando se combina un metal y un no metal. El metal alcanza la configuración electrónica de gas noble, perdiendo electrones. Esto es muy importante, se lo voy a resaltar. El metal, un enlace iónico es cuando un metal se combina con un no metal. El metal alcanza la configuración electrónica de un gas noble, perdiendo electrones. Y el no metal gana los electrones, convirtiéndose en un anión y el metal se convierte en un cation. Es decir, el enlace iónico se da entre iones de distintos signos, ya que las cargas de distintos signos se atraen. En un compuesto iónico, la fórmula solo nos indica la proporción en la que se encuentran los átomos. En el enlace iónico no se forman moléculas aisladas. En la estructura de Lewis, en enlaces iónicos. El enlace iónico, que es un metal con un no metal, los electrones de valencia no se comparten, sino que se transfieren. Esto también es muy importante. Se transfieren del metal al no metal, formándose iones. El metal se convierte en cation, o sea que queda con una carga positiva. Y el no metal se convierte en un anión, que queda con carga negativa. Por lo tanto, en la estructura de Lewis de un compuesto iónico, los electrones de valencia pasan del metal al no metal, de modo que cada átomo cumple la regla del octeto. Además, la estructura de Lewis debe incluir, en este caso, las cargas que quedan en cada átomo. Eso siempre hay que recordarlo. Cuando se forman enlaces iónicos, una estructura de Lewis no representa una molécula, sino cationes y aniones que en un conjunto forman cristales. Aquí tenemos un ejemplo del cloruro de sodio. Tenemos el sodio y el cloro, que tiene el sodio un electrón sobrando, que es su capa de valencia, que era lo que veíamos en el ejercicio anterior. El sodio solo tiene uno, entonces los átomos por separado no cumplen la regla del octeto. Cuando se unen en un enlace iónico, forman un cristal. Este, pues el cloruro de sodio es la sal común que tenemos todos en nuestra casa y vemos que está en forma de cristales. El cation y anión sí cumplen la regla del octeto. El sodio queda con ocho al donar su electrón de su última capa de valencia y el cloro queda con ocho al recibir el electrón del sodio. El cation y anión sí cumplen. Nota. El sodio queda sin electrones de valencia, pero en el siguiente nivel queda con ocho cumpliendo la regla del octeto. Entonces, a manera de refrescar en el enlace iónico, el metal le dona su electrón de valencia al no metal. Entonces, ese queda cargado positivo y ese queda cargado negativo. Pero aquí no se están compartiendo. Aquí uno pierde y el otro gana el electrón, pero los dos lo hacen para tener su última capa llena. Después tenemos la estructura de Lewis del sulfuro de calcio, que es la siguiente. El calcio tiene dos electrones de valencia y el azufre tiene seis electrones. Los átomos por separado no cumplen la regla del octeto. Aquí tenemos la estructura de Lewis ya con un enlace iónico y vemos que el calcio queda cargado positivamente con dos. Es decir, que perdió sus dos electrones de valencia y el azufre queda con menos dos, que es que aceptó los dos electrones de valencia del calcio. Entonces, el cation y el anión sí cumplen la regla del octeto. El calcio queda con carga más dos porque pierde sus dos electrones y el azufre queda con carga menos dos porque gana dos electrones para cumplir la regla del octeto. Las propiedades de los compuestos iónicos pues se forman con átomos de electronegatividades opuestas. El metal siempre se escribe primero y el no metal después, como lo vemos en estos ejemplos. El sodio es el metal, el cloro es el no metal, el calcio es el metal y el azufre es el no metal. ¿Se disolven fácilmente en disolventes polares como el agua? Bueno, creo que no todos hemos tenido la posibilidad de ver el sulfuro de calcio, pero sí, todos hemos visto la sal común que tenemos en nuestra casa que se disuelve fácilmente en agua. Casi todos o la mayoría son insolubles en disolventes no polares como el hexano y el tetrafloruro de carbono. Son sólidos, cristalinos, quebradizos y duros con temperaturas de fusión muy altas, generalmente mayores a 400 grados Celsius. En soluciones acuosas y fundidos son buenos conductores de la electricidad. Estas son las propiedades de los compuestos iónicos. Si no hay ninguna duda, haríamos el siguiente ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto al enlace iónico. Alberto dice, lo puede poner otra vez, perdón Alberto, creo que te referías al enlace químico, al concepto y a la estructura de Lewis. No sé si tienes alguna pregunta. La tabla, creo que era esta tabla de acá. ¿Esta o cuál tabla? Bueno, aquí lo único que hicimos fue como buscar los electrones de valencia y en base a los electrones de valencia, pues hacer la estructura de Lewis, que es la que nos quedó así. Con respecto a tu duda, si me podrías aclarar. Ah, ok, solo quería ver la tabla. Ok, entonces esta es la tabla. Con respecto al enlace iónico, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, hacemos este ejercicio que es de hacer la estructura de Lewis de los siguientes compuestos. De la magnesia, del nitruro de litio, del acetiluro de calcio y del fósforo de calcio. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, me ayudan con esto. Bueno, como hicimos anteriormente, ¿cuál es la capa de valencia del manganeso? Sabemos que el oxígeno tiene seis electrones de valencia y dice que son pero el manganeso. Vamos a hacer primero la estructura sin, por separado como en los ejemplos. Entonces tenemos seis para el oxígeno. Son dos oxígenos y los dos son iguales. ¿Cuál era la del manganeso, me decían? La capa de valencia del manganeso. Sí, pueden revisar la capa de valencia del manganeso. La pueden buscar así en Google rapidito. El manganeso tiene siete. Entonces vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok, entonces tenemos el manganeso y tenemos dos oxígenos. Entonces, el compuesto que daría el manganeso es, si me pueden decir, ¿cuál es el metal y cuál es el no metal? Recordemos, los que están más cerca de los gases nobles son los no metales y los que están más alejados son los metales. Entonces, si me podrían decir cuál es el metal y cuál es el no metal de esos dos elementos. Quiero ver si en el... ¿Han puesto algo? Ok, y dice siete, ok. Entonces, de esos dos, ¿cuál es el metal y cuál es el no metal? Recordemos que en los enlaces iónicos el metal es el que dona sus electrones. Al no metal, el metal queda como un cation y el no metal queda como un anión. Entonces, en ese compuesto, ¿cuál va a quedar positivo y cuál va a quedar negativo? Ok, Sara dice no metal es oxígeno, es correcto y el metal es el manganeso. Entonces, ¿cuál va a quedar positivo y cuál va a quedar negativo? Sara y Albert. Ajá, el manganeso quedará positivo. Entonces, después, cuando ellos se unan para formar la manganesa, nos va a quedar de la siguiente manera. El manganeso va a quedar cargado positivamente al donar sus electrones de valencia. Pero fíjense que creo que aquí está malo el... No, no, no. Bueno, el manganeso tiene siete y el oxígeno es dos. Entonces, un oxígeno va a quedar cargado negativamente y el otro va a ser un enlace con él y el otro va a ser con el manganeso. Pero creo que no, ese ejemplo no. Bueno, vamos a hacer el de litio con el del nitruro, con el nitrato. Ya no vamos a poder borrar. Bueno, vamos a hacer ahora el de litio con el del nitrato. El nitrógeno, ¿cuál es su capa de valencia? ¿Sí me pueden ayudar? Uno. El litio es uno. Y el del nitrato, ¿cuál es su capa de valencia? El nitrógeno, perdón, ¿cuál es su capa de valencia? Cinco. Cinco, ok. Entonces, tenemos así. Entonces, tenemos así. Aquí lo vamos a hacer. El litio me dijeron que era uno y el nitrato es cinco. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero vemos acá que si se une el litio con el nitrógeno, el nitrógeno sigue estando incompleto. Entonces, lo que hace este compuesto de acá es que hay tres litios que se van a unir con el nitrógeno para hacer que el nitrógeno esté más estable. Entonces, después, van a quedar los tres litios cargados positivamente y el nitrógeno va a tener sus ocho electrones de valencia en su última capa. Y el nitrógeno quedaría así. Que son los que les regalé el litio acá. Y completa su octeto. Bueno, por cuestiones de tiempo, vamos a continuar con el enlace covalente que es un poquito más largo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, continuamos. Gracias. Bueno, Daisy dice, en el manganeso 2, ¿cuál es el número de oxidación del manganeso? Daisy, déjame corroborar. Creo que este elemento está mal escrito. Entonces, por eso, este compuesto, perdón, está mal escrito. Entonces, por eso creo que no noté, porque si revisamos acá, el manganeso tiene siete y el oxígeno tiene seis y seis. Entonces, el oxígeno necesita dos moléculas para unirse. Entonces, se uniría el manganeso con él y uniría este electrón de valencia que tiene. Se uniría con él, pero ya no sería un enlace iónico, sino que sería otro tipo de enlace. Entonces, por eso, el ejemplo de la manganeso lo dejamos, porque es otro tipo de enlace, no es un enlace iónico. Porque si te fijas, si pierde su electrón de valencia, el manganeso, no quedaría con ocho, quedaría con seis. Entonces, ya no sería un enlace iónico. Porque lo que buscan las moléculas es ser estables. Entonces, este ya es otro tipo de enlace. Sí, el número de oxidación es diferente a la capa de valencia, porque la capa de valencia estamos viendo solo los electrones. Entonces, en su capa de valencia el magnesio tiene siete electrones y el oxígeno tiene seis y el otro oxígeno tiene seis también. Entonces, juntos hacen un enlace, si no me equivoco, sería covalente. Sí, sería un enlace covalente. Tendríamos que revisar si polar o no polar, pero no es un enlace iónico. Por eso, nos pasamos al ejemplo del nitruro. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, pasamos al siguiente punto. Bueno, vamos a pasar al siguiente punto, entonces. El enlace covalente. Ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula compartiendo electrones pertenecientes de su capa más superficial, alcanzando gracias a ello el conocido octeto estable. Los átomos así enlazados comparten un par o más de electrones cuya órbita varía y se denomina orbital molecular. La clasificación de los enlaces covalentes es la siguiente. Covalente polar, covalente no polar, conocido también como apolar o puro, y covalente coordinado. ¿Qué es el enlace covalente polar? Pues el enlace covalente polar se forma entre dos átomos no metálicos y que tienen una diferencia de electronegatividad entre 0.4 y 1.7. Cuando estos interactúan, los electrones compartidos se mantienen más próximos a aquel átomo más electronegativo. Las características del enlace covalente polar, pues se da entre dos no metales diferentes. Se da por la compartición asimétrica de los electrones. Se da cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 0. Y pues un ejemplo de enlace covalente polar sería el clorurón. De hidrógeno y el agua. Pues los ejemplos de un enlace covalente polar sería el carbono con el oxígeno. El enlace covalente entre el carbono y el oxígeno es polar debido a que el primero es menos electronegativo. La electronegatividad del carbono es 2.55. Y la electronegatividad del oxígeno es 3.44. Por lo tanto, cuando veamos los enlaces carbono-oxígeno, un enlace simple, un doble enlace o un enlace iónico, sabremos que se tratan de enlaces polares. Bueno, no. Este es con el oxígeno negativo. No es un iónico. Después tenemos otro ejemplo de enlace covalente polar, pues son los halogenuros de hidrógeno. Cuando veamos un elemento con el hidrógeno y otro, cuando vemos que el hidrógeno se une con otro elemento, son ejemplos ideales para comprender el enlace polar en sus moléculas de atómicas. Teniendo la electronegatividad del hidrógeno, que es 2.2, podemos estimar qué tan polares son estos halogenuros entre sí. Vemos el cloruro de hidrógeno, el bromuro de hidrógeno y el yoduro de hidrógeno. Haciendo la diferencia de electronegatividades, vemos que entra como en el rango para que sean enlaces polares. Covalentes polares. Bueno, esos son los enlaces covalentes polares. Que son cuando la electronegatividad es de 0.4 y 1.7. Recordemos que la electronegatividad son datos que ya son dados en la tabla periódica y que los podemos nosotros fácilmente buscar. Después tenemos los enlaces covalentes no polares. Los enlaces no polares son aquellos en los que las moléculas tienen sus cargas distribuidas de igual manera. Es decir, se unen dos átomos iguales con la misma electronegatividad. Eso implica que el momento dialéctico es igual a cero. Lo que vemos aquí, cuando hay una diferencia, pues nos da 0.96, 0.76, 0.46. Pero cuando es un enlace covalente no polar, esto nos tiene que dar igual a cero porque las moléculas son o del mismo tipo de átomos o con electronegatividades parecidas. Las características del enlace covalente no polar se dan entre dos no metales iguales. Se dan por la compartición simétrica de los electrones. Se da cuando la diferencia de la electronegatividad es igual a cero. Técnicamente, la unión no polar solo se produce cuando los átomos son idénticos entre sí, por ejemplo, el hidrógeno 2, que es un gas. Pero podemos considerar también cualquier enlace entre los átomos con una diferencia de electronegatividad de menos de 0.4 para ser un enlace covalente no polar, como es el caso del dióxido de carbono y del metano, que su diferencia es de menos de 0.4, por lo que se consideran no polares, aunque no sean el mismo átomo. Aquí vemos que son dos átomos diferentes, pero aún así se consideran no polares porque sus electronegatividades son muy parecidas y su diferencia es mínima. Ejemplos de enlace covalente no polar, bueno, cualquiera de los elementos diatómicos o monocleares, el hidrógeno 2, el hidrógeno 2, el oxígeno 2 y el cloro 2. También tenemos el dióxido de carbono, el benzeno, el tetracloruro de carbono, el metano, el etileno y varios hidrocarburos líquidos, tales como la gasolina y el tolueno. Como tercer tipo de enlace covalente, se puede dar un enlace covalente coordinado o un enlace de coordinación, pues es un tipo de enlace en el cual uno de los átomos unidos suministra todos los electrones compartidos. Las características del enlace covalente coordinado se da cuando un átomo no metálico tiene al menos un par de electrones para compartir. En este caso la molécula tiene carga eléctrica, entonces, bueno, el enlace covalente coordinado, un átomo solito llega sin dar ningún electrón y se une con otro que sí da todos los electrones. Entonces, uno solo comparte su orbital vacío y el otro comparte los electrones de su capa de valencia. Aquí tenemos unos ejemplos de enlace covalente coordinado, como es el yon oxonio, que resulta de la adición de un hidrógeno positivo a una molécula de agua. La estructura del lewis del yon hidrógeno es, aquí vemos, la estructura de cómo queda, tenemos un oxígeno y un unido con dos hidrógenos y se une con un hidrógeno positivo, con un cation hidrógeno. Entonces, vemos que el hidrógeno que llega se une, pero él no aporta ningún electrón. Lo que aporta es su orbital vacío, por lo que se puede unir a esta molécula. Y la molécula queda con carga positiva. Bueno, tenemos también el yon amonio, que resulta de la adición de un cation hidrógeno a una molécula de amonía. La estructura del lewis del amonía es la siguiente. Tenemos el amonía con su octeto y llega el cation hidrógeno y se les une, aunque no lleve electrones para participar, sino que él lleva su orbital vacío y se une. Y entonces, el yon amonio queda con carga positiva. Entonces, recapitulando, el enlace covalente puede ser polar cuando las diferencias de electronegatividad dan entre 0.4 y 1.7. Tenemos el enlace covalente no polar cuando son átomos iguales o que su electronegatividad sea bastante parecida y su diferencia sea de menos de 0.4. Y tenemos un enlace coordinado, covalente coordinado que es cuando un electrón aporta un compuesto, en este caso aporta todos los electrones, y el cation solo llega y da su orbital vacío. Entonces, bueno, aquí tengo algunas preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los enlaces covalentes. Gracias. Si no hay una pregunta, yo tengo ejercicios. Pero, ok, entonces, si está todo claro, pues quiero que me ayuden a ver qué tipo de enlace covalente son los de los ejemplos que tengo aquí. Sí, el dióxido de carbono, qué tipo de enlace es, el monóxido de carbono, qué tipo de enlace covalente es, si es polar, no polar, el nitrógeno molecular, el hidrógeno molecular, el metano, el etano, el propano y el botano. Si me pueden decir qué tipo es cada uno. Vamos a ver en los comentarios, el CO2 es no polar, ok, no polar. El monóxido de carbono es polar o no polar. Si me ayudan. Ok, el dióxido de carbono es no polar, es correcto. Sus electronegatividades lo hacen que sea mínimo y se considera no polar. El monóxido de carbono, si me ayudan, qué tipo de enlace covalente es. Vamos a ver los comentarios. El CO2 es no polar, el N2, correcto, es no polar. Ok, el hidrógeno molecular, qué tipo de enlace es. Es no polar el hidrógeno molecular, ok, muy bien. Recordemos, estos son, su electronegatividad, obviamente no va a dar cero porque son de la misma. Estos son casos excepcionales porque la diferencia entre la electronegatividad del carbono y del oxígeno es bastante mínima. El metano, qué tipo de enlace covalente es. Es coordinado, es no polar o es polar. El CH4 dice, Lee, que es... Andrea, Jeanette, no sé cuál me decías que era polar. Si me podrías decir cuál. Y Lee dice que el CH4 es no polar también. Correcto. Solo no polares nos han salido, miren. Pero vamos a ver, el etano, el propano y el butano. Creo que fíjense que se me hace que todos son no polares. Pero quiero que lo corroboren. Están restándole las electronegatividades, ¿verdad? El C2H6 es no polar también. Fíjense que solo no polares nos salieron. El propano. Sí, porque casi todos son parecidos. Entonces, el carbono y el hidrógeno. Y el propano y el butano. Ok, voy a dejar un ratito en la presentación para que me ayuden. Después del etano, que es el C2H6, va el propano y el butano. Gracias. 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 Veo que Lee está escribiendo. No sé si ya logró ver la presentación. Y Andrea y Anet, me decías, ¿cuál decías tú que era polar? Sí, fíjense que solo no polar nos salieron. Porque son bien mínimas la diferencia de electronegatividades. Pero siempre recordemos que cuando la diferencia de electronegatividades da menos de 0.4, es no polar como todas las moléculas que les puse. Pero recordemos también, el enlace covalente coordinado es cuando un compuesto o un elemento da todos sus electrones. Y viene otro elemento y se le junta, pero él solo comparte el orbital vacío. También tenemos el enlace covalente no polar y el enlace covalente polar, que es cuando da entre 0.4 y 1.7. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, pasamos al enlace metálico. Andrea y Anet dice que estaba equivocado. Ok, Andrea, espero que te haya quedado claro. Y vamos a pasar al siguiente tipo de enlace. Bueno, después tenemos el enlace metálico. Bueno, el enlace metálico es aquel que mantiene fuertemente unidos los átomos de los elementos metálicos. Está presente en los metales y define todas sus propiedades físicas, que los caracterizan como materiales duros, dúctiles, maleables y buenos conductores del calor y la electricidad. Podemos decir, pues, que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario, exclusivo de átomos de la misma especie, pero que nada tiene que ver con las formas de la aleación, las cuales no son más que formas de mezclar físicamente dos o más metales o un metal con otro elemento para combinar sus propiedades. ¿Cómo podemos ver la presentación? No se mira. Hola, Marín. No, parece que ahorita estamos viendo la pantalla de Skype. No sé si está compartiendo quizás solo esa ventana. Voy a detener la presentación y voy a volver a compartir. Ok. Ok. Ahora le voy a volver a compartir. Ahora, no sé si ya se mira. No, no, está cargando, pero. ¿Me confirmas? Sí, ahora sí. ¿Ya se mira? Sí, ya se mira. Ok. Si ya todos lo vemos, pues, continuamos. Bueno, el enlace metálico, les decía, es aquel que mantiene fuertemente unidos los átomos de los elementos metálicos. Está presente en los metales y define todas sus propiedades físicas que los caracterizan como materiales duros, dúctiles, maleables y buenos conductores del calor y la electricidad. Podemos decir, pues, que el enlace metálico es un vínculo atómico muy fuerte y primario. Este enlace es exclusivo de los átomos de la misma especie, pero no tiene nada que ver con las formas de las aleaciones. No sé si están familiarizados con el concepto de aleación, que es cuando se unen como, cuando hacemos una mezcla de dos sólidos. O sea, cuando unimos, digamos, cobre con hierro. Entonces, el enlace metálico no tiene nada que ver con ese tipo de forma que también tienen los metales, porque este vínculo es atómico exclusivo de los átomos de la misma especie. O sea, los de hierro, solo los de hierro, los de cobre, solo los de cobre. Y las formas de las aleaciones no son más que formas de mezclar físicamente dos o dos metales, o un metal con otros elementos para combinar sus propiedades. Cuando hacemos aleaciones, unimos dos tipos de metales diferentes, pero estos no se unen realmente de manera atómica, sino que solo es físicamente. Entonces, no hay que confundirlo. El enlace metálico es solo para los átomos del mismo tipo, de la misma especie. ¿Cuáles son las características del enlace metálico? Pues se da entre átomos metálicos, los cationes forman una estructura cristalina, y los electrones ocupan los intersticios que quedan libres en ellos sin estar fijados en ningún cation concreto. Los electrones están, pues, bastante libres, pero estabilizan la estructura al tener carga contraria a los cationes. Las propiedades, pues, suelen ser sólidos a temperatura ambiente, tienen puntos de fusión y abullación muy variados. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, presentan brillo metálico, son muy solubles en estado fundido en otros metales para formar aleaciones, son dúctiles y maleables, o sea que este tipo de enlaces son como cuando se unen sus átomos, digamos, en una línea de, en un alambre de cobre, solo hay átomos de cobre, pero sabemos que el cobre lo podemos utilizar en otras, con otros tipos de metales, pero adentro, en su estructura, solo hay átomos de cobre, están unidos y los electrones quedan como en unos espacios pequeñitos que se llaman interstitios, ahí quedan un poco libres, pero siempre están como formando una, una, como, aquí lo llaman mar de electrones, entonces, ah, se podría considerar como en una lámina de un mismo tipo de metal, digamos, en una lámina de oro, pues otro tipo de metal, en esa laminita, pues hay muchos electrones que están fijados, pero, eh, con ningún, en concreto, o sea que los electrones pueden ir y venir, pero, eh, el enlace metálico son, eh, como estas, eh, láminas metálicas, veámoslas así, eh, los ejemplos de los enlaces metálicos, pues, son frecuentes en el mundo de los metales, por lo que cualquier elemento metálico puro es perfecto, ejemplo de ello, es decir, cualquier beta pura de plata, oro, cadmio, hierro, níquel, zinc, cobre, platino, aluminio, galio, titanio, paladio, plomo, iridio o cobalto, siempre que no se encuentre mezclado con otros metales y elementos se mantendrá unida mediante enlaces metálicos, entonces, eh, los enlaces metálicos son exclusivos de ese tipo de especies y son cuando son puros, eh, tenemos el ejemplo de la plata, el ejemplo del oro, creo que, eh, hemos tenido la oportunidad de verlos, aunque sea en, en, en fotos, eh, las, eh, también las, eh, uniones de hierro puro, eh, níquel, zinc, eh, lo, lo que les decía, los alambres de cobre, esos alambres solo tienen cobre, entonces, ahí, adentro, hay enlaces metálicos, eh, lo mismo el platino, lo mismo el aluminio, el galio, el titanio y los demás, eh, tipos de metales, que son como esas láminas que se forman, esto es como una de las características también, que hace tan especiales a los metales, eh, aquí está, eh, un ejemplo, eh, vemos que es cobre y cobre, el enlace metálico se forma cuando los átomos se den sus electrones de valencia que pasan a formar un mar de electrones, los núcleos de los átomos con cargas positivas quedan enlazados por atracción mutua, entonces, este es un átomo, este es otro, todos son de la misma especie, y ellos están unidos, eh, los, eh, como los, los átomos positivos, quedan positivos, y los electrones no es que están como en lo, en el covalente, o en el, o en el iónico, que los electrones van y vienen, o sea, o uno gana, o el otro pierde, o se comparten, no, sino que aquí los electrones en estas láminas de metales, que son características de este tipo de material, pues, los electrones ahí, ahí están, y, pues, se pueden, eh, ir o venir, eh, a conveniencia de ello, ¿verdad? Bueno, eh, creo que todos hemos tenido la oportunidad de, de ver que los metales son buenos conductores, y es por esto, porque tienen bastantes electrones libres, eh, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto al enlace metálico. Alberto dice, todo bien, eh, veo que el i está escribiendo. Le dice, el enlace metálico, del mismo elemento, o puede ir otro, no entendí bien. No, el enlace metálico es específicamente las láminas que son como del mismo metal puro, cuando es oro puro están unidos mediante enlaces metálicos, cuando es plata, las láminas de plata, las láminas de hierro, todas estas son solo del mismo tipo de átomo. O sea, hay un montón de oro, de átomos de oro, un montón de átomos de plata, entonces ese es el enlace metálico, porque cuando ya se une con otros tipos, pues ya podría ser un enlace iónico o un enlace covalente. Entonces, estos enlaces metálicos son cuando los átomos, son átomos puros, láminas de oro puro, láminas de plata puro, esos son enlaces metálicos. Ok, entonces, no sé si alguien más tiene otra preguntita y si no, pues bueno, eso sería todo de mi parte con respecto a los enlaces. Bueno, entonces, si nadie tiene más preguntas, pues gracias a todos por acompañarnos y siempre los invito a que participen en los foros, a que asistan a las demás conferencias y pasen buenas noches, cuídense, tengan todos siempre sus precauciones y ya a partir de mañana queda un mes para el examen de admisión, así que los invito a que este mes les metan bastante. Daisy dice que tiene una pregunta. Ok, Daisy, dime tu pregunta. Daisy y Alberto dicen que tienen una pregunta. El acero es una aleación, el acero no es un metal puro, el acero es una combinación de varios metales, creo que es hierro, cobre y aluminio, algo así, pero el acero, si lo vemos en la tabla periódica, no existe el acero porque es una aleación. Bueno, fíjate Alberto que pues no te sabría decir cuántas conferencias faltan, pero recuerda que todos los lunes en los correos que les enviamos, pues ahí ponemos la agenda, entonces ahí están. Igual, tú puedes meterte a YouTube, ahí está la lista de reproducción, también se la ponemos en los correos los días lunes, entonces ahí está para que tú veas referente a los temas que tú quieras, ahí están por temas. Y también están de las otras materias, no solo de la materia de química. Pero sí, a partir de mañana queda un mes para el examen de emisión, así que los invito a que pregunten y cualquier cosa, ya saben que pueden buscar. El examen de prueba, no sé si ya hubo una prueba en agosto, pero no estoy segura si va a haber otra prueba. Pero si hay, nosotros se los ponemos también los días lunes en los correos para que estén pendientes, les vamos a proporcionar el link y la información. Pues Carla, dice que no le apareció, fíjate Carla que eso fue en agosto, no sé si ya te habías unido al curso. Pero les estuvimos mandando la información. No sé qué habrá pasado si no encontraste el link, pero si hay otra prueba de ensayo, te invito a que estés pendiente de los correos para que lo haga. Yo creería que sí, va a haber otra prueba de ensayo, pero ahorita no les podría confirmar o algo porque no tengo esa información. Fíjate Daisy, que no sé si tu correo, tal vez cuando metiste tu información, tal vez tu correo lo pusiste mal y quizás por eso no te caen, o quizás te caen en spam o algo así. Pero sí, todos los lunes estamos enviándoles correos con la agenda de la semana. Si tienes alguna duda, fíjate que los alumnos son, creo que los aspirantes son agregados automáticamente a las tutorías. No sé, Astrid, si me ayuda con esto. ¿Verdad que ellos se matriculan automáticamente o ellos tienen que matricularse? Tengo entendido que sí se matriculan automáticos. Pero habría que revisar, como les digo, tal vez a la hora de que pusieron sus correos, tal vez lo pusieron mal. Y otra cosa, pongan los correos que ustedes utilizan, digamos el que está conectado a su teléfono. Porque a veces ponen un correo que tal vez ya es viejito, ya no lo revisan. Y entonces nosotros estamos mandándoles los correos a ese correo que ustedes han puesto. Y tal vez por eso no les cae porque no es el que tienen a la mano. Bueno, si será virtual o presencial, creo que todavía eso está en el Consejo Superior Universitario. Así que no les podría confirmar si va a ser presencial o virtual, aunque yo creería que presencial no va a ser. Pero los invito a que estén pendientes siempre a los correos o a la información oficial en Facebook. Está en la página de la universidad donde ustedes pueden darle like y ahí dan la información. Lee dice que será virtual. Hoy dieron una conferencia. Ajá, como les digo, o sea, estar pendientes de los medios de comunicación y los medios de comunicación de la U, que es Universidad del Salvador, le pueden dar like. Y también hay para aspirantes a nuevo ingreso, también está en Facebook. Pero si no, cualquier duda o cualquier información extra, nosotros se la vamos a hacer llegar a ustedes por medio del link, por medio de correo, por medio de la plataforma. Por eso no se preocupen. Bueno, creo que, pues, por mi parte esto ha sido todo. Y, pues, los espero en otra videoconferencia de la siguiente fase. Y, bueno, pasen buenas noches y cuídense.